¡Aquí está! ¡Jajube Torres! ¡Para Pirates y Amigos de Santana de Tuzzi! ¡Arriba! ¡Persona de Zorrito! ¡La Familia Palpa! ¡Persona de Zorrito! ¡Persona de Zorrito! ¡Persona de Zorrito! ¡Eiva! ¡Hatsumi Torres! ¡La Arquesta a los Amantes de Tarma! ¡Gracias! Eso sí ¡Casino Torres! ¡Arriba! ¡Qué bonito! Y arriba toda la gente chévere de Barrio Bolana ¡Arriba! ¡Siempre arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la cervecita salida! ¡Gracias! 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 ¡ intenciones! ¿Los vivimos magazine? ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos a bailar todos,! Quieren escuchar cómo canta Ruth ¡Vamos bailar! Les voy a bailar ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos, bailamos! ¡Uh! ¡Las locas! ¡5! es que me haces la vida, porque en la mente el mar es el mundo que sigue. Y yo, siempre se ha besado, yo te siento tan difícil, y cuando te llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, y yo no llamo, te llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Algún día le te recatirás, ojalá no sea tarde para que todas se empiezan Con su amigo y cuanto sea, de su teléfono presente por esa tarda y por parte Algún día le te recatirás, ojalá no sea tarde para que todas se empiezan Con su amigo y cuanto sea, de su teléfono presente por esa tarda y por parte ¡Arriba su teléfono, sí! ¡Arriba nuestra malbecita, Santana Mahono! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Y dónde están las chicas? ¡Arriba su teléfono, sí! ¡Arriba su teléfono! ¡Arriba su teléfono, sí! ¡Arriba! ¡Arriba su teléfono, sí! ¡Arriba su teléfono! ¡Arriba su teléfono, sí! ¡Arriba su teléfono, sí! ¡Arriba su teléfono! ¡Arriba su teléfono! ¡Arriba su teléfono, sí! ¡Arriba su teléfono! ¡Eso es amor! ¡Tengo miedo dejaderte! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No te olvide llorar, que en ese momento ¿Cómo dice? Que es que feliz por competir cuando lo río Que es el mundo que se pido, que se pido, que se pido Que es feliz por competir cuando lo río Que es el mundo que se pido, que se pido, que se pido ¡Queda linda! ¿Qué les he hecho a mi corazón? Que es el mismo que se pido, que se pido, que se pido ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Amante, señora mamá Y que es el mundo que se pido, que se pido Hace cambiar mi dolor, con la cañería Y la tijera necesitar La ilumina del camino de mi vida Entonces comprenderás, alma, lo mío Por tu sufrimiento que te voy a empezar Y cuando quieras voler, alma, lo mío Entonces, voy a elegir a el amor y si puedo Hoy no te llevé por aquí ¿Sí? Para que tarde Ahora que soy feliz En los brazos que conmigo ¡Tú quieres hablar conmigo! Como dice la regulada, vamos a cantar Ahora que el dolor del niño anda conmigo Me perece mi dolor, mi dolor conmigo Ahora que el dolor del niño anda conmigo Me perece mi dolor, mi dolor conmigo Me perece mi dolor, mi dolor conmigo Ahora sí, saludo, saludo, saludo Vamos, vamos, vamos Tu mamá tienes la culpa, de todo lo que ha pasado La gente se vio, me perece mi dolor, mi dolor conmigo Tu mamá tienes la culpa, de todo lo que ha pasado La gente se vio, me perece mi dolor, mi dolor conmigo 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 Como dice, como dice Me perece mi dolor, mi dolor conmigo Me perece mi dolor conmigo Me perece mi dolor, mi dolor conmigo Me perece mi dolor, mi dolor conmigo Salud, 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 salud ¡Qué bonito! Y arriba, siempre arriba el barrio Que bonito, saludo, mi dolor conmigo Que bonito, saludo, mi dolor conmigo Quiero ponerte, que yo soy de mi dolor ¿Cómo dice? Que bonito, saludo, mi dolor conmigo Que eso me borra al calenté, que yo soy de mi dolor Vamos a empezar. El comportamiento que hay que hacer la vida, porque lo dice, con tu chica y la misma. El comportamiento, mira. Es. Con tu chica, mira. Me quise. Es. No me gusta nadie, no me gusta nadie, no me gusta nadie, yo lo pienso, me voy a correr. Ayúdeme ya. No me gusta nadie, no me gusta nadie. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos a cantar. Amor y escritilla, un marco al experto, pero en puerto me hermoso, que si tú has dicho, me importa nadie. Amor y escritilla, un marco al experto, no me gusta nadie. No es dormir solito, ¿o no? Ahora sí, ahora que vayas, ahora que vayas ¡Así me canta! ¡Cancho mi nombre! ¡De Barrio Milagra! ¡No vi Samanta que el alma! ¡Ahora! ¡No dice! ¡Aquí me canta! ¡Cancho mi nombre! ¡Voy bien, no sé que me caerá! ¡Por qué me caerá! ¡Por qué me caerá! ¡Aquí me canta! ¡Aquí me canta! ¡Pod enthusiasm me canta! ¡Puede me gana, no sé que me caerá! ¡Aquí me canta! ¡Por qué me caerá, ya vací! ¡Por qué me caerá, ya vací! ¡Aquí! ¡Noice alguien que Fair! ¡Ay, ay, ay! Quiero llevar por tu amor, por tu cariño, que yo lo tengo sin ti Quiero llevar por tu amor, por tu cariño, que yo lo tengo sin ti Quiero llevar por tu amor, por tu cariño, que yo lo tengo sin ti Quiero llevar por tu amor, por tu cariño, que yo lo tengo sin ti Quiero llevar por tu amor, por tu cariño, que yo lo tengo sin ti Unita más. 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 Unita más.